Y el sistema de las Naciones Unidas en Guatemala recomendó abordar la problemática migratoria de una manera integral y adecuar las leyes de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, pues podría implicar incluso la incriminalización de la migración irregular. Con base en esa visión, sugirió adecuar el contenido de dicha ley a los estándares internacionales de derechos humanos para orientarla hacia un abordaje de garantías e integralidad del fenómeno migratorio que mejore las respuestas ante los enormes riesgos y vulnerabilidades asociadas. La ONU recuerda que Guatemala es un país de tránsito, destino y retorno de personas migrantes.